La Policía Nacional Civil, a sus 26 años de existencia, ha dado pasos importantes, sobre todo en los últimos tres años. La estrategia de transformación ha dejado huella en estos tres años, porque ha sido un proceso ordenado, desde identificar las diferentes necesidades, vulnerabilidades y asimetrías que la Policía, a los 25 años de existencia, tenía, se hace un reimpulso de esta institución tan importante para el país. Una fuerza policial que tiene el soporte del Ministerio de Gobernación, porque desde el Ministerio de Gobernación también nos sentimos policías, y nos gusta servir y proteger a los guatemaltecos. Lo han visto los guatemaltecos, que nos han llegado a manifestar por la satisfacción que tienen, por el cambio que han visto en esta importante institución para el país. Gobierno de Guatemala